No renunciaré a esa paz que tú me das día tras día A cambiar mis penas por tus alegrías Y a ese amor que tú me das con garantía No, no, no renunciaré a esa flor que tú me das cada mañana A vivir constantemente enamorada de mí A soñar juntos los dos de madrugada No renunciaré a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca Ni a tu risa, ni a tu loco proceder Ni a tus besos con los que me fuego loca Ni a la fuerza con que tú me haces querer Y no renunciaré a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca Ni a tu risa, ni a tu loco proceder Ni a tus besos con los que me vuelvo loca Y a la fuerza con que tú me haces querer No renunciaré a la luz que tú me das si estoy a oscura A saber que esto es amor y no aventura A encontrar limpio el camino de la duda No renunciaré a tu risa, ni a tus brazos, ni a tus brazos, ni a tus brazos Yo sin ti sería un barco a la deriva Son nada más de las que van por ahí perdidas Y sin ti sentido no tendría mi vida No renunciaré Ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca Ni a tu risa, ni a tu loco proceder Ni a tus besos, ni a tus besos, ni a tus brazos, ni a tu boca Ni a tu risa, ni a tu loco proceder Ni a tus besos con los que me vuelvo loca Ni a la fuerza con que tú me haces querer No renunciaré Uy, 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 como es No renunciaré No renunciaré Ni a tus brazos, ni a tu boca No renunciaré Esto sí es amor, esto no es una aventura No renunciaré No renunciaré No renunciaré No renunciaré Me asusta pero me gusta Llévame donde quieras Díselo 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 No renunciaré Díselo No renunciaré No renunciaré No renunciaré Gracias por ver el video.